Yo quiero que me toquen la cumbida Yo quiero que la baile Marinette Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toquen la cumbida Yo quiero que la baile Marinette Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Cuando la flauta suena Debebo estremecer Cuando tu boca besa, no puede ser Cuando las aves vuelan Es que va a amanecer Si tus ojos me miran, vuelvo a nacer Yo quiero que me toquen la cumbida Yo quiero que la baile Marinette Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toquen la cumbida Yo quiero que la baile Marinette Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies La noche está muriendo La luna la dejó Si tu te vas Es mi vida, me muero yo No te vayas Cuando se agita la cumbida Cuando se agita el viento Cuando se agita el viento Se alborota el palmar Y al sol de tus caderas Y al sol de tus caderas Me haces vibrar Yo quiero que me toquen la cumbida Yo quiero que la baile Marinette Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies Yo quiero que me toquen la cumbida Yo quiero que la baile Marinette Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toquen la cumbida Yo quiero que la baile Marinette Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies Yo quiero que me toquen la cumbida Yo quiero que la baile Marinette Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Moviendo los pies, los pies, los pies Moviendo los pies, los pies Moviendo los pies, los pies Quiero ver su graciosa